No solo no consigue nada, no tiene que contar nada, lo que quisiera, lo que quisiera, lo que quisiera, con todo el cariño, muchas gracias, te agradezco mucho. Brote, 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 corre. Es un pelo normal, una ejemplar en pista, una perra de muy bonito tipo, de muy buen color y pigmentación, ojos oscuros, color ideal, y de una muy buena conformación anatómica general. Vamos a mirarla en movimiento, por favor. La limitación de la perra en este momento son las orejas, que ya en esta edad podrían estar un poco más firmes. No obstante, todavía tiene el derecho de la duda hasta los, al año, después del año ya no se, ya se penalizarían orejas de este tipo. Todavía no lo vamos a penalizar, las orejas están erectas, pero muy flojas. La perra tiene un muy bonito movimiento, con cruz alta, una línea superior muy correcta, muy firme. La ropa bien colocada podría ser un poquito más larga. Adelante está muy bien angulada, da muy buenos pasos. Atrás también está muy bien angulada, es muy correcta en el posterior, está bien paralela. Y la línea inferior es correcta, no es recargada de pecho, tiene el pecho en la profundidad correcta. Y es una hembra con muy bonito tipo, una cabeza femenina, pero fuerte, y con muy buena pigmentación, y no más cada oscura. Felicitaciones, calificaciones muy prometidas.